¿Su nombre? ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Con novia, quizás si son a principios. ¿Dónde está la novia? Levanta la mano. ¿No vino novia? ¿Dónde está? Mira, está enamorada. Miren la sonrisa de ella, mírala. ¿Cuándo está enamorada? Oye, ¿qué tiempo de novios? ¿Cuántas horas de año? ¿Cuántas horas de año? Un año, cuatro meses. ¿Pero tú no eres de aquí? ¿Dónde eres? De Guarana, chévere, es bonito lugar. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Divorciado. ¿Divorciado? Ñaña, qué bien. Hombre inteligente. ¿Usted? Unida. Es lo mismo, Ñaña, pero sin papel. Oye, ¿qué tiempo con esta frustración? ¿17 años? ¿Carena perfecto, Ñaña? ¿Es eso? ¡Maldísimo! Y no vino sus o dicho, ¿no? Y yo que lo voy a cargar, si son 16 años. Ni yo lo voy a cargar. Hay que salir a ver otras cosas, Ñaña. Hamburguesa, hamburguesa, como que aburre. ¿Usted amiga, cómo le va? Bien. ¿Soltera, casada, viva, divorciada? Cansada, yo sé, Ñaña. Yo sé. ¿Qué tiempo de casada? Trece años. ¿Tres? Las dos comparten la misma celtas. Son hermanas. ¿Ah? Son hermanas. Comparten la misma celtas. ¿Y usted, amiga? También hermana. Prima. También casada. Soltera. Gracias a Dios. Abueli. ¿Usted? Casado, abueli. ¿Usted casado? Recogido. ¿Qué tiempo de casado? Veinticinio. Usted ya es resignación eso. Veinticinio. Ay, qué malo. Oiga. ¿Con la señora? Casado. Soportándolo, abuelo. Sí, imagino. Se ve tremendísimo, ¿no? Tremendísimo. Solo tiene la canción. No tienes que decir el nombre, sino cantar cualquier parte de la canción que ponga, ¿ya? Corres para acá, vamos. Póngase usted también para acá para que usted le ponga el puntito a la presión. Ayúdeme conmigo. ¡Ven, ven! Voy a jugar contigo esta noche con el ritmo suavemente, aprisionando su cintura y un beso de repente. ¡Oye, esta fue rarísima! Ponle la siguiente canción. ¡Ven, ven! Nuestro amor, subiendo hacia los cielos, despertó, sueño maravilloso para todos, esos que uno nunca quiere, despertar. ¡Oye, hasta la dedicó, ya, 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 ya te lo desisto! Voy a la siguiente canción. Esta es romántica. Dejate a Guzmán Siguiente, un infantil póngame, un infantil póngame para ver si se sabe Oye, y el cante y le mira a la ñaña Siguiente canción, otra infantil, otra infantil para ver si se sabe Los abuelos, pues ahí como hay El abuelito Pío, sí Como se estaba perdido, nos encontramos los dos En el bosque de la chita, la chita se perdió Cuando estamos perdidos, nos encontramos los dos Ok, que no se va a saber si eres una chita Póngame acá, ahora póngame así algo como de José José, qué sé yo, algo así Que se acuerden acá los abuelos Que me comprende Lupita, dale, así es esta A él le sobra el tiempo como a mí A él le hace la sangre como a mí O él le hace la sangre como a mí Tu eterno encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Y el cante y el universo de la chita, tan dispuesta, tan dispuesta, tan dispuesta Y el cante no debe ser nunca más Y el cante no debe ser nunca más Y el cante no debe ser nunca más Ya pues Júganle el punto a la abueli, van a ganar de la abueli Otra canción, por favor Bueno, bueno, bueno Que lo ves, dile que, que me has visto mejorar Y que hay alguien a mirar lo que me viene a enamorar Ok Ya, eso es a lo que dedico Siguiente, por favor ¿Se le fue el hilo de la canción o se le fue? Póngale todo, moña, ya. Para que sea hijo se le fue, que es algo, algo, hay que ayudar, hay que ayudar. Siguiente canción. Se me fue la letra. Siguiente canción. Dime que no Pare la canción, jodote rápido Una piedra en el camino Entre no que es un destino Es un padre, un padre Ya ven, ya ven Póngale punto, silla de canción O sea que es una piedra en el camino No me falta nada más de cabrera Porque me falta Más de juicio Ok, espérame la cuestión Mira, siempre me falta ella Si les mueve o les falta Póngale a la abueli también La abueli se sabía Las dos tenían que agarrar el micrófono La última canción Pero pongo una canción así que llegue Oye, ponmela de El Veto Santa Rosa Esa me gusta Sí, me gusta esta canción Ya, ¿quién sabe cuál es el DJ? Sí, que te va a doler Ponteo regresivo Uno, dos y tres, ya Hermano, sin comentarios No se sabe Pasa otra A ver, dale, la última Otra canción Ok, ahora sí Las personas que tengan De cuatro puntos para arriba Se quedan El resto Gracias por Reciban Lo que tienen cero Un abrazo Un beso Yo le ayudo a tomar la foto Venga, güey Para que usted se ponga ahí Yo le ayudo Perfecto Póngase ahí No, 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 no No, no, no Pero bien Uno, dos, tres Atrás Alejandra 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 No, 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 no Trabajas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De piñata, así que vamos todos los varones Después las niñas, primero varones Donde está la muñequita, por favor, todos, todos listos Vamos, vamos, todos, todos chicos Acá, acá, acá Sacarías, sacarías No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Habla más! ¡Un círculo! ¡Un círculo! ¡Eso! ¡Un círculo! ¡Más atrás! ¡Eso! ¡No se mueva de ahí! ¡Isaias! ¡Sacarías! ¡Sacarías! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!